muy buenas en el vídeo de hoy quiero enseñaros el calefactor original que lleva el michelter el grc 142 b disponía de dos tipos de de calefacción este de forma multifuel alimentada 24 28 voltios y después o uno eléctrico que iba a 120 120 voltios bueno por una vez visto la cara externa deciros que yo lo alimento lo alimentado siempre con gasolina aunque también funciona con diésel pero la me gusta más la gasolina porque lo que es él la combustión es mucho más rápida que con el gasoil esta es la parte que sac le sale para afuera lo que es él el escape la toma de aire para que es para la combustión lo coge de aquí que también lo coge de de la calle es totalmente seguro bueno un poco más por fuera el mando y control es bastante sencillo un encendido y un apagado una apertura o cierre de aire que regulamos con desde aquí al accionarlo mueve lo que es la mariposa que está tiene en el interior un conector de encendido de alimentación por dicho y este otro que es el termostato este el mostrado está en el interior tal como se entra en la parte derecha arriba justamente debajo del reloj entre las dos ventanas para aquellos que os pase como mí al principio que me costó bastante conseguir los conectores originales aquí en el manual que fue como lo estuve alimentando al principio bueno aquí vemos el consumo por ejemplo de 28 12 amperios con un máximo de 30 y un mínimo de 22 yo lo estoy alimentando ahora mismo con 25 y aquí es donde está lo que es el conector y yo lo he conectado así siendo a positivo y c y b negativo este es lo que es el diagrama esto es la tarjeta de control que ahora os mostraré que no es más que un conector llevo un transformador de alta para poder darle chicha a lo que es a la bujía al encendido que tiene lo demás aquí lo tienen aquí lo tienen transformada tanto vale bien bueno pues siguiendo este la verdad que funciona bastante bien lo que es el transformador no es no es más que está lo que es esta bobina que se va calentando y en función pues se va dilatando y con lo que nos da lo que es la regulación cuando lo recibí porque la verdad que tienes la suerte de abrirlo y desempaquetar lo yo nuevo de paquete tuve bastantes problemas no creía que era problemas de carburación entonces estuve modificando lo que es la aleta y bueno esto son algunas anotaciones que hice que hice yo y al final pues se me quedó al contrario entre comillas de comer originalmente es decir lo que es abierto sería al fondo que en teoría sería cerrado y hacia atrás se quedaría abierto pero bueno es algo que se me ha quedado así y como se suele decir si algo funciona no se toca entonces pues lo dejado a ser contrario yo me entiendo y hasta ahí el final el problema era el problema que tenía era que las la espuma que tenía aquí en el filtro en este filtro de aquí estaba pasada entonces al estar pasado lo que estaba ahogado y era por eso no era el problema de la mariposa si no era el problema de ahí del filtro bien entrando un poco en el funcionamiento funcionamiento muy 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 sencillo el alimento por aquí aquí tiene lo que es la entrada de gasolina aquí tiene un pequeño decantador que sirve a modo de filtro luego viene por aquí a lo que es a la bomba de la bomba sale y nos viene a lo que es al carburador y del carburador viene aquí esta válvula solenoide que ya él mete lo que es el combustible en la en la cámara en la cámara también nos viene el aire de aquí de este ventilador en este ventilador no viene por aquí este es un filtro y mete aire aquí visto bien este hay este aire que nos viene de aquí lo que nos hace es empujar lo que es el combustible que viene de aquí con un leve con un leve caudal de aire que podemos regular desde aquí vale igual que de aquí regulamos lo que es la entrada de combustible de la válvula del solenoide porque la chicha fuerte por así decirlo del aire nos viene por ahí vale luego está este aire que nos viene de aquí es lo que nos empuja dentro de lo que es la cámara de combustión el aire para de lo que lo que sería luego el escape y para empujar lo que son los los gases que sale por ahí y así modo control modo electrónico como comentaba esta es lo que es lo que es el módulo de control que es lo que nos mete la chicha aquí este es este no esto es un sensor esto es un sensor y lo que es la bujía viene de allí que es esta malla de allí están ahí vale que es donde mete la chicha bien pues sin más lo que vamos a hacer es darle caña vale está ya encendido vale está encendido pero lo tengo apagado aquí lo que es el termostato vale entonces vamos a ir abriendo y se irá encendiendo solo escuchamos ahí como está calentando lo que es la cámara de combustión y posteriormente ya entra en funcionamiento este es lo que es la cámara de combustión que se pone a lo que es al rojo o casi al rojo y ya no está funcionando y como vemos la salida de gases es prácticamente invisible y como vemos la salida de gases es prácticamente invisible no sé si se llega a apreciar pero es muy poquito lo que sale la verdad que está bastante bien sale una columna de humo a la hora de apagarlo es muy importante cortarlo de aquí por que es el termostato para que corte lo que es la entrada de combustible a la hora de apagarlo es muy importante cortarlo de aquí por que es el termostato para que se han quedado en la cámara de combustión salgan para afuera y no reboten por aquí por el orificio vamos a hacer lo que es la prueba vamos a hacer lo que es la prueba vamos a hacer lo que es la prueba es deporte fuera pero la verdad tanto lo que son gases y entrada todo lo eche fuera y lo coja esto no es totalmente hermético como para guardarnos de este humo con lo cual, que es lo que tenemos que hacer vamos a encender y al apagarlo cortarlo de aquí de este mostrado aquí es donde está la marca cortaríamos de aquí con lo cual lo que nos ha hecho ha sido cortar combustible antes, mantener lo que es el ventilador encendido para lo que son la extracción de gases y vemos que ahora mismo ya no nos echa gases vamos a encenderlo lo vamos a poner a la máquina escuchamos lo que es el calentado ya no es ya no es ya no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para apagarlo... Ya cortado... Ya está. Ahora vemos... Ya el aire ya era frío... Y ahora bajó lo que es la temperatura. De 170... Aquí antes estábamos en 200... Y ha bajado la temperatura. Está bajando. Ya está. Eso es. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.